El sabor de tus labios tiene una maña tan interesante Sé que me piensas por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa Que nos volvamos locos, loco, 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 los dos Me estoy muriendo, abandonizando a fuego lento Por el baile que trae tu cuerpo que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos que me traen acelerado El corazón acelerado El chico que me rodea sonra Como? El sol enrique El mejor de tu persona Como? Junta a una vez Here we go, on the run, we're running fast. Las bonitas no se deben trauman, las bonitas no se se trauman, las bonitas no se pierdan, las bonitas no se pierdan, las bonitas no se le van agar. Y como el pum pum para atraso, el perro y lo manically, lo manically, con como la sacuda la loca y lo manically. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!